¡Fanaticada Hípica! Muy buenos días, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park. Hoy, sábado, 15 de julio de este año 2023. Un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes por aquí, por la pantalla de Hípica TV. ¿Para cuál? Buenos días. Buen día, Caribe. Un gusto siempre estar acompañándoles y, bueno, vamos a repasar las condiciones climáticas para esta tarde. Las nueve competencias pautadas en Laurel Park, 83 grados Fahrenheit, 28 grados centígrados. Las carreras inician 12, 25 minutos de la tarde y tendremos acción en la arena y en la grama. Así es. Vamos a ver los pronósticos del día de esta tarde, comenzando con Pascual Rectiles. Ahí los tienen en pantalla, algunas tres, otras cuatro. Los pronósticos ahora de este servidor, tres PIC por competencia, desde la primera y hasta la novena del programa, para que se vayan orientando esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Comienza el Early PIC FINE en la primera del programa y tienen el ticket recomendado por nuestro compañero Pascual Rectiles por 72 dólares. No tiene base, dos dobles líneas. En la segunda, el 5 y el 8 y en la quinta, el 3 y el 6. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico de la primera del programa. Hoy hay tres steaks aquí en el hipódromo de Laurel Park. Así que una jornada de gala, tres steaks para esta tarde hoy sábado. Primera del programa, un mailing por 30 mil dólares para yegua de 3, 4 y 5 años. 1.700 metros en grama. Corren las ocho participantes, las ocho inscritas. Abre con el número 8, Pascual. Sí, presenta a Brittany Russell, ya lo hizo por primera vez el 25 de junio. Colocó a esta potra en la milla, no lo hizo mal, cayó tercera a cinco cuerpos. Repite ahora en la distancia un poquito más arriba, una milla y un 16. Repite la grama. Hoy no está ni Sheldon Russell ni Jevian Toledo en Laurel Park. Así que bueno, Rocco Jr. va a ser el encargado de conducir a esta potra, pero pienso que tiene la primera opción a victoria. Sí, Joseph Rocco es leinete de Palacinta, que es la primera selección de Pascual. Yo la tengo incluida en mi fórmula, nuestra tercera marca. Yo voy a abrir con la número 4, Crash Effect, la conducida por Joan Rosado. Esta pupila de Timothy Kiffey, ya viene a arribar cuarta a siete cuerpos en este mismo lote. Se perdió con la propia Palacinta en su última competencia, pero es una yegua que corre de menor a mayor, atropella duro. Es una de las cuatro añeras de la competencia. Primera marca para mí el 4, el 3 Marvelette, la tengo como segunda selección con Ángel Cruz. Ella tiene velocidad, viene de correr en grama en el hipódromo de Park Racing y se la traen aquí a Laurel Park. Es mi segunda selección y tú colocaste, bueno, ya el 4, el 6. Es tu tercera marca, Pacual Irish Mirage. Sí, Timothy Kiff presenta dos en la carrera. Claramente la número 4 es la que tiene la primera opción. Monta Axel Concepción. Ciertamente es la primera vez que va a la larga, pero 115 libras y media siempre son prohibitivas con Axel Concepción, así que no me voy a caer con él. Una carrera para multiplicar, para Pacual, 8, 4, 6, 3, para mí, 4, 3, 8. Vamos a la segunda, un claiming por 25 mil dólares para caballos de 13 y más años, 1,100 metros en la pista principal o de tierra. Están retirados el 1 y el 7, no van a correr. Bueno, vamos, abrimos con esta. Se llegó a Morton Reddy Eddie con Joseph Rocco, ¿por qué? Sí, él estuvo anteriormente en las manos de Todd Pleasure. En su última salida debutó con Brittany Russell, eso fue el 14 de mayo, lo hizo en Pinglico. Cayó quinto a nueve cuerpos y tres cuartos en una agrupación superior a esta que va a enfrentar esta tarde. Lo hizo en un Allowance Opcional Claiming de 62 mil. Ahora lo bajan a este grupo, lo que le da una mayor oportunidad de victoria. Así que el 5 claramente es la primera marca. Yo completé con el 8 y el 6. El Landon Jacks puede ser la velocidad de la carrera. También viene un poco bajado de agrupación, montan a Jorge Ruiz. Y en el caso de la número 6, ambos la tenemos como una, o ambos, tenemos a este número 6 como una tercera marca. Sí, yo coloqué el 3 Violent Rock en segundo término con Yomar Ortiz. Va a la segunda carrera después de la reaparecida. Este pupilo de Norman Cash tiene velocidad y táctica, diría yo, y hay que incluirlo en todas las combinaciones. 5-8-6 para Pascual, 5-3-6 para mí en la segunda. Vamos a la tercera, un Allowance por 54 mil dólares, 1,700 metros en grama para estos caballos de tres y más años. Y, bueno, tú abres con el 6, Pacual, Wish Me Home. Sí, aquí todo cambió porque el 2, que era uno de los candidatos, fue retirado. No serán de la partida tampoco ni el 4, ni el 8, ni el 11. Con la salida del 2, la carrera se coloca mucho más pareja. Abro con el 6, otro de Brittany Russell. Esta tarde ya debutó en sus manos, el 4 de junio reaparecía ese día, no corría desde el 4 de noviembre del año pasado. No debutó en sus manos, reapareció y lo reclamó en esa oportunidad Brittany Russell. Su reaparecida fue muy buena, corriendo una milla y un 16 en la grama, lo liquidaron en la raya, casi se les viene esa oportunidad. Pasa las manos ahora de Brittany Russell, 14% de efectividad cuando reclama y presenta por primera vez. Ya pasó la reaparecida y de correr como lo hizo en esa oportunidad con el retiro del 2, creo que se le abre claramente la oportunidad para ganar la carrera. Sí, el 6 entonces para Pascual Primera Marca. Mi primera selección es el 7, el caballo Tulshan con Jorge Ruiz, el campeón argentino. Nuestro querido amigo, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo desde aquí de Ípica TV. Este caballo ganó, rompió el main en su penúltima carrera allá en Laurel Park. Ganó al reverendo Galope en un main por 45 mil dólares en 1.700 metros. Esta misma distancia en 103 segundos, tres quintos, posteriormente se lo llevaron a Delaware Park. Corrió en auction a la claiming por 50 mil dólares. Subido a agrupación y se perdió tercero a un cuerpo y cuarto en 7 y medio furlong, 1.500 metros, 88.2. Ahora regresa aquí a la pista de Laurel Park, que ya la conoce, repito. Jorge Ruiz encima, primera marca para mí el 7, segunda marca el 6 ya por todo lo he puesto por Pascual. Tengo el 5, tercera marca de las Zippet con Ángel Cruz, un caballo que anda transformado. Ganó en tierra en su penúltima, ganó en grama en su última, en terminante demostración. Y bueno, yo lo tengo en mis picks. Tú colocaste al 12 de segunda marca, Pacuera. Sí, el 12 ingresó a la carrera, este presentado por Michael Drombetta, que está ganando carreras por estos días en Laurel Park. Ciertamente viene corriendo sintética, viene a correr por primera vez la grama de Laurel Park. Y definitivamente sus mejores resultados han estado en la grama y en la teoría de correo con superiores. Esta tarde le colocan el blinker y va a llevar solo 112 libras y media. Creo que eso es muy prohibitivo. Y en el caso del 10, no podemos dejar por fuera un presentado de Graham Motion con Fergan Limsch. En su última corriendo la grama por primera vez en Laurel Park cayó quinto, pero solo cuerpo y medio del ganador. Así que 6, 12, 7 y 10 en la carrera 3. 7, 6, 5 para mí. Vamos a la primera válida para el Rainbow Six, la cuarta del programa. Vamos a ver los tickets del equipo de Ipica TV, comenzando con el de nuestro compañero Pedro Cacela. El ticket de Pedro por 102 dólares con 40. Abre con una línea, Wild Behybird, con Carlos Eduardo López. Esta es la fija de Pedro. Vamos a ver el próximo ticket de Pacual por 90 dólares. Con el número 2 en la séptima del programa, Royal Patronage. Royal Patronage, el número 2, es la base de Pacual en este ticket. Y mi ticket también por 90 dólares. Y la misma fija, la misma línea, Royal Patronage con Fergan Limsch. Entonces será la línea de Ipica TV. Lo ligaremos con todo, mi hermano. Sí, señor. Vamos a hacer allá en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a arrancar entonces en esta cuarta del programa. Un Alowan por 5.000 dólares. Caballos de 3 y más años. 1.200 metros en la pista principal o de tierra. Están retirados el 2, el 3, el 8 y el 9. Bueno, el 6 es la primera selección. Todas, todas, el enemigo a vencer Wild Behybird. Un caballo que anda transformado. En sus cuatro últimas tiene tres primeros y un segundo. Ese segundo lo perdió a cuerpo y medio en su penúltima competencia. En este mismo tiro de 1.200 metros. Eso fue allá en Delaware Park. Se lo traen aquí a Laurel Park, aunque él ya ha corrido aquí y ha ganado galopando. Es el enemigo a vencer. Tú colocaste al 7, Paco, el segundo, Marcos. Sí, conduce Víctor Carrasco. Este viene con dos victorias consecutivas. En esta misma agrupación ganó el pasado 24 de junio en 7 Ferlons. Tiene 7 victorias en la distancia. Y pasa por un buen momento a este caballo de 7 años. Así que lo colocamos como una segunda acción. Tú tienes el 4 de segundo. Yo lo tengo de tercero. Sí, yo coloqué el 1, His Name is Sue, en tercer término con Axel Concepción. Un aprendiz que está ganando muchísimo aquí en Laurel Park. Se está destacando todas las semanas. Este ejemplar tiene mucha velocidad. Viene, no lo va a tomar en cuenta su última competencia. El en su penúltima corrió un auction en el climbing por 16 mil dólares y ganó. Ahora lo bajan de lote. Este algo van por 5 mil. Así que, bueno, 6, 4 y 1 para mí. Para Pascual, 6, 7, 4 y 5. Corre la línea de Pedro, que es el 6. Wild Behybird, número 6. Vamos a la quinta. Este es el primer Stakes desde esta tarde aquí en Laurel Park. ¿Cuál? Bueno, aquí está el ticket sugerido para el Ape 5 con la base del número 2 en la séptima competencia. Un ticket por 60 dólares. El ticket por 60 dólares con la línea del 2 en la séptima, la línea de Ipica TV. Vamos a este Big Dreyfus Stakes por 100 mil dólares. Esta competencia son yeguas de 13 y más años. 1,800 metros en grama o lo que es lo mismo, una milla y un octavo. Retirada la número 5. Yo pienso que este es un 1 para 1 a mi entender. Entre el 6, Atomic Blonde, la yegua alemana, la pupila de Christophe Clement con Jaime Rodríguez. A mí en lo particular me luce superiorísima. Y el 3 Sparky Blue con Jorge Ruiz. Pero háblame del 6. Sí, viene a correr por primera vez en la grama de Laurel Park. Sus tres presentaciones acá en Estados Unidos. Una fue en Goldstream Park. Debutó aquí con un tercero a cuerpo y tres cuartos. Era un grado 3 el primero de abril en una milla y media. Y después la llevaron a correr a Belmont. Y tuvo un tercero y un segundo. Su más reciente participación con Joel Rosario. Ciertamente en esa última salida utilizó Lacey. Ya que en la penúltima lo hizo en un grado 2. No utilizó la medicamentación. Cosa que volverá a ocurrir esta tarde. Christophe Clement echa mano de Jaime Rodríguez. Hoy por hoy uno de los buenos yokis que hacen campaña en Laurel Park. Al igual que tú, pienso claramente que es la primera marca. Y la enemiga parece ser la número 3. La que presenta Graham Motion con la monta de Jorge Ruiz. En el caso de esta yegua viene de competir en Churchill Downs. El pasado 27 de mayo lo hizo muy bien. Cayó tercera tres cuerpos y medio de la ganadora. Un stay de 223 mil dólares. Y antes de eso participó en un grado 3 en Churchill Downs. En lo que ha sido sus únicas dos carreras del año. Ya que no corría antes de eso desde el año pasado. Cuando lo hizo en un grado 1 en Santanita Park. Pero bueno, pareciera ser claramente la enemiga. Que se perdió medio cuerpo. Ese grado 1 en Santanita el año pasado. Eso fue el 26 de diciembre. Pienso que repito, un 1 para 1 entre el 6 y el 3. Pascual, sus dos siguientes marcas. 2 y 8. 6, 3, 2 y 8. Para mí, 6 y 3. Vamos a la sexta de esta tarde en Laurel Park. Esta es la tercera válida para el Rainbow Six. Comienza el late pick four. Bueno, y está el ticket sugerido en pantalla. Con la base del número 2 en la séptima competencia. Ticket por 45 dólares. Vamos a comentarles esta sexta del programa. Esta prueba es un claiming por 25 mil dólares. Llego desde 3 y más años. 1,100 metros en la tierra a pura velocidad. Corren las 10 participantes, las 10 inscritas. Ambos abrimos con el 6. Paco, el Genie Inabryl. Genie Inabryl, Inabryl, número 6, con Jaime Rodríguez. Hábleme, el 6. Sí, la reclamó Jamie Inés en su más reciente salida, que fue el 9 de junio. En esa oportunidad corrió una milla en la grama. Deslució por completo. Jamie Inés, 29% de efectividad cuando reclama y presenta por primera vez. Coloca Jaime Rodríguez, que es su jockey de confianza. Y lo más llamativo para mí de esta potra esta tarde, es el último trabajo que tiene para la carrera. Ya no corre desde el 9 de junio. Y Jamie Inés la va a colocar por primera vez bajo su entrenamiento con dos trabajos. Uno fue de 1,01. Y el más reciente fue de 1,001. Con los antecedentes de la junta, con la efectividad del entrenador reclamando y presentando por primera vez, le da su tiempo para correrla por primera vez bajo sus manos. Tiene 24% de efectividad. Yo creo que esta claramente es la yegua a ganar. Yo creo que hasta en bases cortas podrían reducir la cantidad de animales en esta competencia y con ella poner un seguro bastante claro. Y para completar tu comentario, esta yegua, su última hay que borrarse la correa en este lote, pero hay que borrársela en grama. Ella está súper bajada de lote. Viene de correr en un optional claiming en sus anteriores por 62,000 dólares. Y ahora va a correr en tierra en un claiming por 25,000. Primera marca, el 6. El 10, Ali Alio Sensfree con Ángel Cruz. Este yegua también corrió en grama en su última. Borrense, ella rompió el maiden en tierra. Ganó galopando de punta a punta. Vuelve a la superficie de tierra y vuelve al tiro de 1,100 metros. Segunda marca, el 10. Y tú colocaste la 8, tercera marca, ¿pa' cuál? Sweet Beauty. Sí, bueno, siempre efectiva la yunta de Arnaldo Boca Chica y Anthony Ferrier. No nos vamos a caer con la yunta, a pesar de que está un poquitito subida, pero tiene dos terceros y un segundo en sus más recientes presentaciones. Las últimas dos con el propio Boca Chica. Y la número 5, con esta vamos a buscar un buen dividendo en caso de que se caiga las, en teoría, favoritas de la competencia. Yo creo que hay que dejarla atrás a esas últimas presentaciones. Las estuvieron corriendo en grama. Ahora retorna a la arena y creo que aquí las cosas van a estar mucho mejor. Y esta tarde tendrá la monta de Axel Concepción. Yo pienso que es una carrera para multiplicar esta sexta del programa en Laurel Park. 6, 8, 5, 10 para Pascual. 6, 10, 8 para mí. Vamos a la séptima. Esta prueba es la Prince George County con por 100 mil dólares. Prince George County Stakes por 100 mil dólares. 1,800 metros en grama, caballos de tres y más años, retirados 3, 6 y 7. Corre la línea de Hípica TV, el caballo Royal Patronish, el pupilo de Grand Motion con Fergal Lynch. Bueno, un caballo que luce inmenso en el papel. Sí, yo creo que si tiene algún enemigo está en su establo. Y es el compañero de establo que es el número 8. Ciertamente sus actuaciones hasta ahora han dejado mucho que desear. Fíjate que no corre desde el 28 de enero. En esa ocasión en un grado 3. Gold String Park fracasó octavo a 10 cuerpos y medio. Pero sabe correr sin el Layset. Ciertamente reaparece. Su entrenador tiene 19% de efectividad cuando reaparece con más de 60 días sin correr. Todavía pienso que lo puede hacer mucho mejor. Quizás un poco parecido a esa primera actuación en septiembre del año pasado cuando cayó segundo a cuerpo y medio en un grado 3 en Pínglico. Pero claramente el número 2. Yo creo que es una carrera para Graham Monson. O el 2 o el 8. Yo pienso que el 2 es muy superior. Un caballo que tenía mucho tiempo sin correr. Reapareció el 20 de abril. Ganó en esa competencia con Joel Rosario allá en Kinneland. Eso fue en un Allowans por más de 100 mil dólares. Posteriormente corrió un grado 3 después de la reaparecida. Llegó a tres cuerpos en el quinto lugar. Y ahora va a correr un stay por 100 mil. Viene bajando de lote. Yo pienso que este para mí no puede perder. De Fiji, de línea, el caballo Royal Patronage. El número 2. Línea de Pascual también. Línea de Ypica TV. Lo vamos a ligar con todo. Vamos a la octava de esta tarde. Esta prueba es la Caesar's Wish Stakes por 100 mil dólares. La quinta del Rainbow Six. Una milla en tierra para esta yegua de 13 y más años. Vamos a abrir con el 4, Pascual. Award Wanted. Sí, tenemos las mismas marcas. En diferentes órdenes. Solamente rotando la segunda y la tercera. Pero en el caso del 4. Award Wanted. De la número 4. Lo que me inclina a irme por ella. Viene de ganar en Delaware el 27 de mayo. En un final cerrado. Se les vino de punta a punta con Ángel Cruz. Que volverá a montarla con Ángel Cruz. Tiene tres. Sus últimas tres victorias han sido con Ángel Cruz. Ahora, ¿qué es lo llamativo para mí esta tarde en esta aparición en Laurel Park? En una pista en la que ya ha ganado en cinco oportunidades. Tiene dos victorias en la distancia. Las siete veces que ha corrido la distancia en tres de ellas. Ha estado en las tres primeras posiciones. El detalle a mí que me llama poderosamente la atención. Son los tres trabajos con los que viene para correr esta tarde. El 16 de junio, 1-0-0. El 1 de julio, 1-0-0-3. Ahí la llevaron al aparato. Y el 8 de julio metió 1-0-0-3. Indicativo de que está en excelentes condiciones. Y por eso decidí colocar al 4 como la primera marca de la carrera. Nada más que agregar, ya por todo lo que está por Pascual. Yo agregué el 2 Intrepid Daydream. En segundo término, su principal enemiga. Con Jaime Rodríguez. Bueno, este yoke de verdad que no cree en nadie. En Laurel Park. Ganando muchísimas competencias. Viene esta... Llegó a Intrepid Daydream. Viene de dos segundos de manera consecutiva. Se perdió a medio cuerpo en su penúltima. En 70 segundos. Y un quinto con Beller. 78 puntos. Ahora va el tiro de la milla. Pienso que lo va a hacer muy bien. Y completo con el 6 Hybrid Eclipse. Con Joseph Rocco. La pupila de Brittany Russell. Que Pascual la tiene segunda marca. Sí, porque en el caso de la número 2. Ella solamente ha corrido una vez más allá de la milla. Fue el 20 de octubre. Pero del 20-21. Ciertamente ganó hasta fácil. Pero ha pasado muchas cosas de allá para acá. Entonces quiero verla de vuelta en la milla. En el caso de la número 6. Ella viene corriendo varias selectivas sucesivas. Es más, si ustedes ven su camino desde el 8 de junio del año pasado. Siempre ha estado en una carrera selectiva. ¿Qué es lo que me inclinó a colocarla de segunda marca? Le gusta esta pista y le gusta la distancia. Tiene de 8-5 en la pista. Con un segundo y un tercero. Y de 5-3 en la distancia. A mí eso me llama poderosamente la atención. Y su último trabajo es de 1-0-0-2 en 5 Fairlands. Por eso la coloqué como una segunda marca en la carrera. Así es, 4-6-2 para Pascual, 4-2-6 para este servidor en la octava. Vamos a la última, la novena de esta tarde en Laurel Pano. Un All-Oans por 48 mil dólares. Caballos de 3 y más años, 1.100 metros en grama. Pura velocidad. Está retirado el número 4. Y el 1 va a ser conducido por Xavier Pérez. Ahora con el 5, Pascual, Kobe, Tush. Mira, esta carrera, fíjate que el 5, el 7 y el 3 vienen de correr juntos en la carrera más reciente. Bueno, corrieron juntos en esa carrera. Porque fíjate, en el caso del 5 y el 3, el caso del 7 corrió una vez más después de esa carrera. Que fue el pasado 2-2 de julio cayendo cuarto a tres cuerpos y medio en una carrera que fue en arena. Hoy vuelve a la grama. La diferencia del primero al cuarto fue pescuezo. Fueron todos ahí apareados. Fue un final de cuatro muy cerradito. Pero en el caso de la número 5, que esta tarde pasa a las manos de Johan Rosado, estaba reapareciendo en esa oportunidad. No corría desde el 27 de octubre del año pasado. Y si ustedes miran el video, más allá de que... Si miran el video, de verdad que el jockey no encontró por dónde meterse. Y cuando finalmente, medianamente corrió, cayó ahí en ese final de cuatro. Yo creo que esta tarde, libre de todos esos contratiempos que tuvo en esa competencia, y ya pasando a la reaparecida, pienso que es el claro candidato para ganar esta competencia. Así es, el tordillo número 5 en primer término de la primera marca de Pascual. Yo abro con el 7, Bossman JJ, con Jaime Rodríguez. Este jockey, bueno, ya se los dije, anda súper inspirado, ganando muchísimas carreras. Este ejemplar, Bossman Man JJ, tiene una velocidad táctica. Él puede correr segundo, puede correr en punta, puede correr tercero, colocado. Y repito que Jaime Rodríguez es muy habilidoso. Es mi primera marca, el 7. El 5 en segundo término ya por todos los puestos para Pascual. Completo con el 6, Zip Line to Haven, con Víctor Carrasco, que viene de ganar interminante demostración en mil metros en Píblico. Reaparece después de 49 días. Lo voy a incluir al pupilo de Michael Trombetta. Tú colocaste el 3 tercera marca. Bueno, ya hablaste del ejemplar. Y el 6, 5736 para Pascual, 576 para mí en la última de esta tarde en Laurel Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para Laurel Park. No se aparten de nuestra sintonía porque viene el show de pronósticos para Wall Street Park. Su despedida. Chao.